Música Buenas noches, demasiado, con todos los representantes del servicio. Gracias. 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 Gracias por la comunidad. Gracias por la comunidad. Gracias. Gracias. Pásale, pásale. Hay que agradecer a la gente. Se aventaron primero esto que le gustó. Y esta lucha no la dio la Real Familia. La vimos seis villanos y las marcas. Gracias. 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 De parte, de mucha gente, de parte de mucha gente, que son tus seguidores. Como yo, yo soy uno de tus seguidores. Por eso no quiero dejar pasar esta noche y decirte que en mi plenaria queremos ver a un villano ganador. ¡Sino! 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 ¡Sino El último, el último de los últimos años, y cuando he salido delante, que yo creo en ti, díganos, yo creo en ti, como mucha gente, tienes que ganar, cabrón. Gracias por ver el video.